De corazón, con hora, Nuevo León Qué ganas de no verte nunca más Hazme que me muera Hacerme de coraje y escapar Por esta puerta Qué ganas de no verte nunca más Y ser duente Decirte que con él estoy mejor Que me comprendes A él le sobra el tiempo como a mí A él le abre la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Con sentimiento De corazón, Sonora, Nuevo León Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que es un pareja Que tú vives donde vive Y estás contento Que lo que me prometiste Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho Lo que me dicen Hace tiempos y juntos Serán felices Dice que si me quisieras vivirías conmigo Pero ella es tu rey y está contigo Y queda en mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y queda en mí Que soy la misma y con el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue pidiendo que le amas Con sentimiento Sabor Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas Yo quiero recuperarte Vuelve otra vez Sonora 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 Miro en tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós, ya voy, me voy y decir Que esta vez para siempre Mira sin marchar atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Era signo de olvidarte Porque me fallaste Un sentimiento Esta es la cumbia buena De la internacional sonora máster ¡Wepa! ¡Wepa! Ayer pedí que te muriera Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu beso está se acabara Para que nadie te quisiera ¡Wepa! Ayer pedí con tanta fuerza ¡Wepa! 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 Sobre la espalda te cayera Sobre la espalda te cayera Para que yo no disfrutara Para que tu lo padeciera Ayer pedí que tú murieras Porque te odio odias Porque te odio odias de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga que te hiciera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias Que en mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa te voy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé ¡Gumbia! Con ritmo y sabor La Internacional Sonora Master Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentías Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Para que te quedaras Y recuérdate todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Tampoco lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabe Hacerte en todas las cosas Que yo a ti le hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y vuelve otra vez La máster Oscarcito Rondi La repandilla Guapajé ¡Hey! ¡Hey! No existe amor perfecto Empiezo a dudar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me sigues Que olvide tu sonrisa Y pobre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Que hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón Tienes a la basura Me suena tan ilógico No creo que ahora me digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera No puedo negar No puedo negar Que yo soñe Que yo soñé Para sobrevivir No soy un ser apasionado No soy un ser apasionado Y alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para hacer feliz Este amor Este amor Que nace conmigo Esa es mi solución Es mi solución Que finalmente me ha elegido Como tu mujer No puedo negar Que te quiero Hasta el final Para el bien Y para el mal No puedo negar No puedo negar Tú eres mi hombre Amado Eres mi alegría La ilusión Se traga De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir No soy un ser apasionado Y alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para hacer feliz Este amor Que nace conmigo Y me ayuda A seguir así Que quiere pensar Solamente En ti Y en mi Que sabe Incentivamente Lo que debes hacer Este amor Que grita Con tu nombre Fuerte En mi corazón Que sabe Que vivir Contigo Es mi solución Que finalmente Me ha elegido Como tu mujer Finalmente Me ha elegido Como tu mujer Finalmente Me ha elegido Como tu mujer Y ahora con el dolor de la tuya, dicho llame